Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, catálogos de bienes, servicios y obras, respuestos y accesorios, bienes de seguridad y vestuario. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Norma Quispe Huamaní, especialista de catalogación y registro nacional de proveedores de la Dirección de Planamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento, y desarrollará el tema Catálogos de Bienes, Servicios y Obras, Repuestos, Accesorios, Bienes de Seguridad y Vestuario. Adelante, Norma. Gracias, Cecilia. Buenos días. A continuación, vamos a presentar el webinar 46. El tema de hoy es Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, Repuestos y Accesorios, Bienes de Seguridad y Vestuarios. Adelante. El objetivo del webinar 46 es dar a conocer la utilidad del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF para facilitar la búsqueda de los bienes relacionados al tema de repuestos y accesorios, bienes de seguridad y vestuarios. Adelante. El contenido del webinar 46, Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, Repuestos y Accesorios, Bienes de Seguridad y Vestuario. Como punto número uno, ¿qué es el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El punto número dos, tocaremos la codificación en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras. El punto número tres, ¿cómo hacer una consulta web en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El número cuatro, ¿cómo buscar repuestos y accesorios en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El punto número cinco, ¿cómo buscar bienes de seguridad en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El punto número seis, ¿cómo buscar vestuario en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El punto número siete, ¿qué hago si no encuentro el bien en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? Y por último, el número ocho, el último punto, recomendaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué es el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras? El Catálogo de Bienes, Servicios y Obras es una herramienta de integración. Es una herramienta de integración intersistémica, porque se integra con los distintos sistemas administrativos. Y una integración intersistémica, porque existe integración con el Sistema Nacional de Presupuesto, a través de los enlaces que son por familia. Se enlaza con los clasificadores presupuestales, con contabilidad, a través de su plan contable, con su cuenta contable y estos enlazados con los clasificadores presupuestales, porque enlaza presupuesto, contabilidad, control patrimonial y abastecimiento. Esa es la importancia del Catálogo. Siguiente, por favor. Punto número dos. La codificación en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras. La codificación se encuentra independientemente por los siguientes tipos. Bienes, Servicios y Obras. La codificación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEP se compone de cuatro niveles. Cada uno de ellos implica una mayor desagregación del nivel anterior, grupo, clase, familia e ítem. Siguiente, por favor. La codificación en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras tiene una estructura de 12 dígitos. Tenemos el grupo, que son dos dígitos. En este ejemplo tendríamos al grupo 80, que es seguridad, repuestos, accesorios y protectores. La clase cuenta también con dos dígitos. La clase, en este ejemplo, es la 16, señalizadores de seguridad. La familia se compone de cuatro dígitos. En este ejemplo tenemos la familia 0003, que es letreros de señalización de seguridad autodecimos. Y el ítem, que también se compone de cuatro dígitos. Por lo tanto, tenemos el grupo, que es 80, la clase 16, la familia 003, el ítem 0420. Este es el código que se le proporciona al usuario. Sería el letrero de señalización de seguridad de vinil fotolimicente a decimicentes de 20 por 30 centímetros. Extintor, PQAS, PQS. En adelante vamos a ir explicándole respecto a los atributos básicos de este grupo. Adelante, por favor. Punto número tres. ¿Cómo hacer una consulta web en el catálogo Bienes, Servicios y Obras? Ingresamos a Google y colocamos catálogo MEF. En la primera opción le damos clic, el primer enlace que vamos a ver. Le damos clic y entramos a esta imagen. En el recuadro de color rojo podemos ver que dice consulta catálogo de bienes, servicios y obras. Nosotros le damos un pinchazo y vamos a ingresar a la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Ingresamos a esta página donde dice transparencia económica. Nos vamos a buscar ítems, le damos un clic. Tenemos esta opción que es consulta por. Aquí vamos a tener tres opciones, bienes, servicios y obras, como se indicó en las láminas anteriores. Luego le damos clic en buscar ítems. En este caso tenemos el ejemplo del grupo 20, que son las maderas. En el grupo 20 encontramos las construcciones, materiales, repuestos y accesorios, incluyen sanitarios. Tenemos la clase 7-2, que son maderas y accesorios de madera en general. Y tenemos la familia 0017, que es madera tino. Como ustedes pueden ver acá, estas maderas se encuentran normalizadas. Cuenta con NTP en lo que son medidas. Por lo tanto, la descripción tiene que ser en milímetros y el largo en metros. Siguiente, por favor. Cuatro. El punto número cuatro. ¿Cómo buscar repuestos y accesorios en el catálogo de bienes, servicios y obras? De requerir, ¿no? De reponer una olla, en este caso lo ubicamos en el grupo 16, cocina, comedor, cafetería, repuestos y accesorios. Contamos con la clase 66, que son ollas, sartenes, teteras y afines. Y la familia 009 se ubica en las ollas. Ahí vamos a encontrar una variedad de ítems existentes, ¿no? Nosotros solamente deberíamos, en el caso de requerir, solo tienen que completar el atributo básico, que en este caso sería el material. Este ejemplo es del aluminio y la capacidad que va a tener la olla. En este ejemplo se menciona que es de ocho litros, ¿no? Y la unidad de adquisición es unida. Siguiente, por favor. En el grupo 16 de cocina, en la clase 99, vaquillas y afines, encontramos la familia 0027, tazones diversos, que algunos lo conocen como bol, ¿no? Ustedes, en la imagen, ustedes pueden apreciar que se trata, que podemos ver bol o tazones de diferentes tamaños, ¿no? Nosotros, en el caso de requerir uno de esos tazones, recuerden que como bol no lo van a encontrar, lo van a encontrar como tazón. Ustedes no tendrían que precisar de qué material es. En este ejemplo tenemos que es de acero inoxidable, ¿no? Y tenemos que indicar la capacidad de cada tazón. Como podemos ver acá en la imagen, existen de diferentes tamaños, por lo tanto, la capacidad también es diferente. Y solo debemos de completar el atributo básico, que en este caso sería el material. El ejemplo aquí menciona que es de acero. Y la capacidad, que es de tres litros. Y su unidad de adquisición es su unidad. Siguiente, por favor. Seguimos con el punto cuatro. ¿Cómo buscar repuestos y accesorios? En el grupo 16, que es cocina, no, cocina, comedor, cafetería, repuestos y accesorios, tenemos la clase 94, que son utensilios de cocina y afines. La familia 0016, moldes diversos de uso doméstico. En esta imagen nosotros podemos apreciar que hay una variedad de moldes de diferentes tamaños, alturas y modelos. En el ejemplo tenemos molde de aluminio de 14 centímetros de diámetro, ¿no? Van a entender que es de diámetro. Pero nosotros también podemos ver aquí que hay uno que es rectangular, uno con un orificio en el medio, ¿no? Entonces, es importante que se precise la medida, ¿no? Nosotros lo tenemos ahora por medida, que es un atributo básico. Y la unidad de adquisición es unidad. Salvo que la unidad de adquisición que ustedes requieren sea otra. Siguiente, por favor. En el punto número 4, seguimos con lo que es buscar repuestos y accesorios. En el grupo 20, encontramos a construcciones, materiales, repuestos y accesorios, incluye sanitarios. La clase 80, revestimiento y acabados. La familia 0013, encontramos a los porcelanatos. Los porcelanatos, en este ejemplo tenemos el de 60 por 60. La unidad de medida es unidad. Este porcelanato de 60 por 60 cuenta con una ficha producto en acuerdo marco. No confundamos la unidad de despacho con la unidad de adquisición. En el catálogo, nosotros manejamos unidad de adquisición, no unidad de despacho. En este ejemplo, tenemos al porcelanato de 60 centímetros por 60 centímetros con una unidad de adquisición unidad. Nos tenemos que regir a lo indicado por la ficha producto. Siguiente, por favor. Seguimos con buscar repuestos y accesorios. Número 4. En el grupo 20, construcciones, materiales, repuestos y accesorios, incluye sanitarios. En la clase 7-2, maderas y accesorios de madera en general. En la familia 003, ubicamos la madera tornillo con su nombre científico. Las maderas se encuentran normalizadas en lo que cuenta con una norma, con una NTP 251.006.2003, madera, nomenclatura y las especies forestales más importantes del Perú, sistema de codificación y marco de madera aserrada. También se cuenta con una NTP 251.003, dos puntos 2015, madera aserrada, dimensiones, método de medición y una NTP 251.005, dos puntos 2013, pieza de madera glosario. Es muy importante que revisen estas NTP porque nos van a llevar a qué términos se utilizan en lo que es madera, ¿no? Por ejemplo, muchos confunden, solicitan palo, listones, cuando posiblemente el palo se trate de un poste. Cuando dicen listones, se trata en sí de la madera, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. Entonces, la forma de solicitarlo es, una vez ubicado el nombre de la madera, en este ejemplo tenemos madera, tornillo, con el nombre científico, proporcionamos las medidas en milímetros, las dos primeras, como se ve en el ejemplo, y el largo va a ser en metros, con la unidad de medida, unidad de adquisición unida. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Que si lo llaman como palo, no lo van a encontrar como palo, posiblemente existe la familia que es la 0012 para poste de madera, ¿no? Y solo aquí, ¿no? Nos tendrían que enviar el diámetro de poste, ¿no? Por el largo, ¿no? En este caso es en milímetros por el largo. Siguiente, por favor. Continuamos con el punto número cuatro, que son repuestos y accesorios. De requerir puertas, ¿no? Lo vamos a ubicar en el grupo 20, que son construcciones, materiales, repuestos y accesorios, incluye sanitarios. La clase 7.3, puertas y ventanas, incluye vidrios. La familia 001 se ubica en las puertas. Aquí en la imagen podemos ver una puerta, ¿no? Que es de vidrio templado, de acuerdo al ejemplo que tenemos acá, el código que existe. Este es un vidrio templado de 10 milímetros, de 80 centímetros de ancho, por el alto de 2 metros. Unidad de adquisición, unidad. Aquí nosotros ya contamos con esta descripción. Solo debemos completar el atributo básico. En este caso, lo están solicitando como vidrio templado. Puede ser de madera, puede ser de otro tipo de material, ¿no? Con las medidas, el alto por el ancho. En este caso, el vidrio sí precisa que es de 10 milímetros. Siguiente, por favor. Con este, en el grupo 41, en lo que es, seguimos con el número 4, que es buscamos o buscar repuestos y accesorios en el catálogo de bienes, servicios y obras. En el grupo 41, herramientas manuales, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, incluye accesorios. La clase 02, aplicadores de materiales, la familia 003, encontramos a las espátulas para aplicar materiales, ¿no? Como podemos ver acá, esto lo conocen posiblemente comercialmente como frotacho, ¿no? O lo piden así, de esa forma. Pero en el catálogo no lo van a encontrar con ese nombre. Se sugiere que utilicen términos técnicos, ¿no? En este caso, lo tenemos como espátula de acero por la medida, ¿no? La dimensión, que vendría a ser el ancho por el largo, de 12 centímetros por 18 con la unidad de adquisición unidad. En adelante, no lo van a encontrar como frotacho, sino como en el grupo, en la familia, disculpen, 003, espátula para aplicar materiales. Siguiente, por favor. Como podemos apreciar, seguimos en la familia 03 de espátula para aplicar materiales. Tenemos esta herramienta que es para empastar, ¿no? Con dientes, como podemos ver en la imagen, ¿no? Este, este, esta espátula, ¿no? Lo tenemos también por el largo, por el ancho, pero tenemos, nos hemos, hemos visto que estos dientecitos varían de tamaño. Entonces, es importante que precise el tamaño, ¿no? Del diente, en este caso, ¿no? Lo tenemos como espátula de metal de 11.5 centímetros por 28 centímetros, diente de 8 milímetros. Con unidad de adquisición, unidad. Solo hay que completar los tributos básicos y procederemos a su atención. Siguiente, por favor. Tenemos en esta imagen a la espátula para aplicar materiales, pero esta espátula, como vemos en la imagen, tiene algo diferente al resto que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos, se ve que tiene una ranura acá en la parte del centro. Eso lo tenemos como esta espátula o este frotacho, posiblemente lo conozcan así, como espátula de acero, ¿no? De la medida del ancho por el largo, pero vamos a colocar acá que es para hacer ranura, ¿no? De esa forma lo vamos a ubicar con ese nombre técnico, esta espátula, que es con ranura. Y la unidad de adquisición es unidad. Siguiente, por favor. Dentro del grupo 41, también vamos a encontrar la espátula de metal, ¿no? De 6.3 por 14.8, pero para canto, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, acá tiene como una curvita que es para realizar algún tipo de acabado en el piso u otro, ¿no? O otro tipo de uso que le dé, ¿no? Entonces, aquí lo tiene que solicitar con espátula de metal la medida que requiere e indicar que es para canto. No lo van a encontrar como frotacho. La unidad de adquisición es unida. Siguiente, por favor. Uno de los requerimientos que han venido haciéndonos y que nos, este, bueno, lo ponen como entera de incógnita, ¿no? Que no es lo que nosotros le estamos proporcionando, ¿no? La descripción es bien clara, ¿no? Acá en el grupo 41 vamos a encontrar las herramientas manuales, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, incluye accesorios. En la clase 02 se ubican los aplicadores de materiales. En la familia 007 vamos a encontrar las pistolas para engomar. Contamos con varios ítems ya existentes. En este caso, de acuerdo a esta imagen, tenemos esta pistola para engomar en barra gruesa, que son los silicones que se colocan en esta pistola. La tenemos así, como pistola para engomar en barra gruesa, con su unidad de adquisición unida. Por favor, revisen. Espero que se les haya llegado este material para que ustedes tengan bien claro la diferencia, ¿no? De la pistola para engomar en barra gruesa de la delgada, ¿no? Que es totalmente diferente. Siguiente, por favor. Punto número 5. ¿Cómo buscar bienes de seguridad en catálogo de bienes, servicios y obras? En el grupo 80, seguridad. Su nombre lo dice, repuestos y asesores y protectores. La clase 16, señalizadores de seguridad. La familia 003 es un ejemplo. Letreros de señalización de seguridad autodesivos, ¿no? Cuando ustedes nos soliciten un letrero de señal de seguridad, estos letreros cuentan con normas de señales de seguridad, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ustedes nos tienen que definir en este caso que estamos presentando la familia 003, que son de seguridad, letreros de señalización de seguridad autodesivos. Entonces, la descripción es, letreros de señalización de seguridad autodesivos de vinil y CELTEX, ¿no? La medida tiene que ser, tiene que estar contemplada dentro de las normas de señales de seguridad. En este caso es la 20 por 30 e indicar el nombre del letrero, ¿no? En este caso es prohibido hacer fuego. Entonces, tiene que precisarlo en la descripción. Solo si está completo los atributos básicos de acuerdo a las normas de señales de seguridad, se procede a su atención. De repente, a muchos de ustedes se les ha sido observados y no se procedió a su atención debido a que no cumplían con los atributos básicos. Y la unidad de adquisición es unida. Siguiente, por favor. Seguimos con el punto número 5, que son bienes de seguridad. ¿Cómo buscar bienes de seguridad en el catálogo de bienes, servicios y obras? Seguimos con el grupo 80, seguridad de repuestos, asesores y protectores. La clase 16. En la clase 16 vamos a encontrar los señalizadores de seguridad. La familia 006, conos de seguridad. Ahora, los conos de seguridad se encuentran contemplados dentro del manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, ¿no? Aquí en este ejemplo podemos ver que lo solicita como cono de seguridad el alto, como podemos ver acá en las imágenes, hay de diferentes tamaños, ¿no? En este caso, el que han solicitado es de 70 centímetros por unidad. En muchas ocasiones que posiblemente haya sido observado, se les ha enviado este manual para que ustedes puedan verificar, ¿no? Si se encuentra contemplado o no y las medidas para su solicitud o levantamiento de observación. Siguiente, por favor. Continuamos con el grupo 80. En los letreros de señalización de seguridad, aquí presento tres imágenes donde ustedes podrán apreciar que en la parte inferior hay medidas. Esas medidas tienen que, solo las medidas que así lo habilita, tienen que ser solicitadas de acuerdo a lo que indica este manual, ¿no? En este caso, hay este letrero que en todo caso tendría que ser primeros auxilios por la medida de 40 por 40 o cualquiera de estas otras alternativas que se presenten, ¿no? Si ustedes envían, por decir, una destrucción, que es letreros de administración de seguridad autoresiva, primeros auxilios, pero la medida es de 45 por 25, va a ser observado porque no está contemplado dentro de estas medidas, ¿no? Así también tenemos el ejemplo de zona urbana, ¿no? Que también cuenta con sus medidas contempladas y velocidad, ¿no? Tienen que ver cuál es la descripción, ¿no? Del letrero, ¿no? En una oportunidad nos pidieron uno de 30 u otra velocidad máxima que no estaba contemplada. Por lo tanto, no se procedió a su atención, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos con el grupo 80, lo que es bienes de seguridad. En el grupo 80, seguridad, repuestos, accesorios y protectores, la clase 50, indumentaria y protectores para personas. Se ubica en la familia 001, lentes de seguridad. Para la creación de un nuevo ítem, nos tienen que proporcionar el material, que evitemos duplicidad con la descripción. Posiblemente ya exista y solamente debemos de tomar el código, ¿no? En este caso, la descripción, disculpen, es lente de protección de policarbonato. Con la unidad de adquisición unitar, ¿no? Entonces, recuerden que para poder proceder a la creación de un nuevo ítem, tienen que precisar el material. En este caso, de los lentes de seguridad. Siguiente, por favor. Disculpen. Continuamos con los bienes de seguridad. En la clase 50, grupo 80, seguridad, clase 50, indumentaria y protectores para personas. Ubicamos la familia 008, repuestos y accesorios de protectores para personas. Aquí vamos a encontrar los botines de cuero con punta de cero para el caballero, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos con la talla 41 y la unidad de adquisición es para, ¿no? Acá, para poder proceder a su creación, nos tienen que indicar cuál es el material. También un dato más adicional que posiblemente en el grupo 89, que es vestuario, también se encuentren los zapatos de seguridad. Pero el código que ustedes deben de tomar, ¿no? Es el del grupo 80, porque nos va a jalar automáticamente el clasificador de gastos de seguridad en el grupo 89 de vestuarios. Posiblemente no lo tenga. Siguiente, por favor. Pasamos al punto número 6, ¿cómo buscar bienes de vestuarios? Por favor, aquí bien atentos, ¿no? Para que, para que, o sea, esto no es cosa del otro mundo. Simplemente es reingresar al grupo clase y familia, ver los ítems existentes y completar los atributos básicos de existir, ¿no? Tenemos una descripción similar a lo que ustedes requieren. En este caso tenemos el ejemplo de lo que es el uniforme. A ver, vamos a ver. El grupo 89, vestuarios, zapatería, accesorios. La clase 96, vestuarios. La familia 0056, ubicamos a los uniformes para personal de salud, ¿no? Aquí, como pueden ver en la imagen, se trata de una chaqueta y un pantalón. Como podemos apreciar en esta imagen, tanto la chaqueta como el pantalón son del mismo material, salvo que varíen. En el caso de ser el mismo material, la descripción sería uniforme, chaqueta y pantalón de poliangodón para enfermera, con la unidad de adquisición unida. Entonces, recuerden, si la chaqueta y el pantalón es del mismo material, tienen que indicar el material. Puede ser de algodón, otro tipo de tela que van a requerir, ¿no? Y precisar qué es, ¿no? Para qué profesional, pueden precisar para qué tipo de profesional es o qué profesión es, ¿no? Siguiente, por favor. Continuamos con los vestuarios. En la familia 0056, seguimos con uniforme para personal de salud, ¿no? En este caso, si vemos que se trata el pantalón, la chaqueta y el saco, y son del mismo material, lo vamos a indicar, ¿no? Que es de poliéster, ¿no? Para cirucano dentista, caballero, unidad. Esta es una imagen referencial, no se vayan a dejar llevar por una imagen referencial, ¿no? Nosotros sabemos que en sí, cuál es el uniforme de cada especialista o de cada profesional. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Que es uniforme, chaqueta, pantalón y saco, ¿no? El usuario nos dice que es de poliéster porque estos tres materiales es el mismo, ¿no? Ya en la siguiente imagen vamos a poder ver otro ejemplo donde ustedes van a poder darse cuenta la diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí en la familia 0057 tenemos un ejemplo de uniforme personal administrativo. Como ustedes pueden apreciar la imagen, aquí la señorita cuenta con una chaqueta, un pantalón y una blusa. Entonces, si nosotros podemos apreciar la imagen, igual que el caballero tiene, ¿no? Un saco, tiene un pantalón, tiene una camisa y tiene una corbata, ¿no? Entonces, en la imagen de la señorita, no vamos a ver que el material no va a ser el mismo, ¿no? El pantalón no va a ser igual que el de la blusa, el igual que el del caballero no va a ser la corbata, no es igual que el saco o que la camisa. Entonces, aquí ya encontramos una variedad de materiales. Por lo tanto, nosotros aquí debemos de precisar lo siguiente. Que queremos un uniforme para personal administrativo, en este caso es para invierno, ¿no? Porque también puede haber para verano, ¿no? Nos precisan que quieren un saco, que quieren dos pantalones, que quieren dos camisas y una corbata. Nos precisan que es para caballero. Siguiente, por favor. Punto número siete. ¿Qué hago si no encuentro el bien en el catálogo de bienes, servicios y obras? Lo van a solicitar el bien precisando su inscripción en el formato Excel de solicitud de ítem, que es por medio de este formato. Recuerden que tienen que revisar, mediante la web del MEF, ubicar los bienes creados a tiempo real. En la tercera diapositiva les enseñé que tienen que entrar a Google, colocan catálogo MEF, le dan clic a la primera opción y automáticamente le va a salir esa pantallita que estaba en la PPT que dice transparencia. Entonces, ustedes ahí, yo les sugiero que ingresen por grupo, clase y familia, para que con el tiempo ustedes se puedan ir familiarizando con los grupos y puedan ubicar el bien lo más pronto posible. Y así agilizan su atención. Siguiente, por favor. Punto número siete. ¿Qué hago si no encuentro el bien en el catálogo de bienes, servicios y obras? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Caso de solicitud de creación incorrecta. En este caso, nos pide, nos propone, ¿no? Ustedes pueden apreciar ya, nos llenaron todos los datos, ¿no? Como el número mnemónico, el nombre de la unidad ejecutora, el nombre de responsable, ¿no? Su celular, todo. Por favor, es importante que ustedes llenen toda esta información para que nosotros, si hay alguna duda, lo podamos contactar y poder realizarles la consulta. No, aquí este usuario, o en este ejemplo, nos precisa qué tipo de bien es, ¿no? Si es un bien o es un servicio. Nos propone el grupo, que es la 80. Nos propone la clase, que es la 16. Pero no nos propone la familia, que es lo más importante. Y su descripción nos pone, letrero de señalización de seguridad de 24 por 31, pero no nos indica el contenido. Por lo tanto, esto pasa a ser observado. ¿Sí? La solicitud correcta es la que tenemos en la pampa inferior. Debe ser tipo de, el tipo, si es un bien o es un servicio. Es una B, ¿no? No, es un bien. El grupo, 80. La clase, 16. Y la familia, 001. Letrero de señalización de seguridad de PBC. En este caso, de 20 por 30, ¿no? El contenido es punto de reunión en caso de emergencia. Nosotros qué vamos a hacer es corroborar que efectivamente se cumpla con las medidas contempladas, así como el contenido del letrero. Por lo tanto, si cumplió con todos estos atributos básicos, se procede a su atención y se le envía la respuesta positiva. Siguiente, por favor. Punto número 7. ¿Qué hago si no encuentro el bien en el catálogo de bienes, servicios y obras? Bueno, hay situaciones comunes, ¿no? Como es falla en la búsqueda del bien en el catálogo de bienes, servicios y obras. El ítem existe como otra denominación, ¿no? Como ha sido el caso de los frotachos, ¿no? Que nunca como frotachos no lo encuentran, pero sí lo van a encontrar como una espátula. Independientemente del uso que le puedan dar, ¿no? O sea, ¿no? El ítem no existe en el catálogo de bienes, servicios y obras. No, esas son situaciones comunes que se puedan presentar. Siguiente, por favor. Y por último, recomendaciones, ¿no? Para realizar búsquedas, identificar los bienes requeridos en el catálogo de bienes, servicios y obras. Es necesario, como un punto, ¿no? Es considerar atributos básicos del bien, como ya lo hemos indicado, ¿no? Desde la olla, qué material es la olla, si es de aluminio, si es de acero, ¿no? La capacidad de la olla, ¿no? Si ustedes no piden, ya quiero una olla de, no sé, pues de aluminio, pero no nos indican la capacidad, automáticamente va a ser observado, ¿no? Entonces, por eso que se les recomienda que ingresen al grupo clase y familia, revisen los bienes ya existentes y solo deben de completar los atributos básicos. En este caso, es el material y la capacidad, ¿no? Bueno, como otra recomendación sería identificar el bien en acuerdo marco y verificar características de información técnica del producto, ¿no? Tuvimos un caso hace poco que nos pedían cartulinas y contaban, el ítem existía, ¿no? La unidad de adquisición estaba por ciento, pero ellos decían que iban a adquirir solo 50, ¿no? Entonces, este, bueno, nosotros teníamos el documento de acuerdo marco que era por ciento, ¿no? Igual que el porcelanato, la unidad, lo pedían porcelanato de 60 por 60 en la unidad de adquisición metro cuadrado, ¿no? Pero la unidad de adquisición en acuerdo marco, en la ficha producto, indica unidad, ¿sí? Entonces, tienen que revisar eso. No confundan unidad de adquisición con unidad de despacho. En el catálogo, solo manejamos unidad de adquisición, ¿no? Por favor, en eso tenerlo siempre presente. Y como última recomendación es ubicar el bien en subasta inversa, ¿no? Como hemos podido ver, este, hay bienes de alimentos, ¿no? Que se encuentran con ficha técnica, ¿no? Hay que revisar en la página web también de Perú Compras y podemos ver todo el listado de bienes que se encuentran normalizados, ¿ya? Considerar las calidades y unidades de medida según tipo de familia. Cuando ellos dicen, pues, si hay calidades, supongamos, ¿no? El plátano, hay calidad uno, calidad dos, calidad tres, o extra, o su... Entonces, ¿cuál es el... Disculpen, ¿cuál es la calidad que ustedes requieren? Nosotros, como catálogo, no podemos escoger por ustedes cuál es la calidad que ustedes requieren. Siguiente, por favor. Les agradezco su atención, su asistencia. Espero los hayas podido ayudar el día de hoy en el webinar 46. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Norma, hoy tenemos varias preguntas que vamos a responder. Entonces, empezamos con la primera consulta. La primera consulta dice así, Normita. Vamos con la primera consulta. ¿Son codificables las zampoñas? ¿Qué? Tu volumen, tu volumen, Normita. Sí, sí, disculpen. Claro que sí. La zampoña la ubicamos en el grupo 39, que es Cultura y Arte. En la clase 22, Equipo de Cultura y Arte. Y la familia 9975 se ubican las zampoñas. Por lo tanto, la respuesta, si son codificables las zampoñas, sí, sí lo son. Muy bien. Siguiente consulta, Normita. ¿Existe alguna norma sobre catalogación de bienes, servicios y obras? En el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, hay un artículo número 14, donde se hace mención al catálogo único de bienes, servicios. El catálogo único de bienes y servicios. Perfecto, Norma. Gracias. Seguimos con la siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo se actualiza el catálogo de bienes, servicios y obras? Ya. El catálogo de bienes, servicios y obras es dinámico. Se incluye ítems diariamente, según las solicitudes de las entidades. Se actualiza de manera permanente. Las entidades usuarias del SigaMef verifican fecha de creación y pueden encontrarlo, pueden encontrar en el FTP del MEF, los archivos, ¿no? Para su actualización en su base de datos. Para acceder al FTP, el responsable de interactuar con catálogo debe contar con usuario y contraseña. En caso no cuente, solicita la catalogación al correo de catalogación-mef.gov.pe para mayor detalle. Puede contactarse con su analista Siga para una mayor orientación en el uso del sistema. Bien, siguiente consulta, Norma. ¿Cuál es la relación del catálogo de bienes, servicios y obras con cuentas contables y partidas presupuestales? Sí, como se indicó en una de las láminas del PPT, el catálogo es una herramienta de integración. Este es muy importante, ese es el objetivo del catálogo, ¿no? Es una herramienta de integración intersistémica porque se integra con los distintos sistemas administrativos. Y una integración intrasistémica porque existe integración en el sistema nacional presupuesto a través de los enlaces que son por familia, ¿no? Se enlaza con los clasificadores presupuestales, con contabilidad, a través de su plan contable, con su cuenta contable y estos enlazados con los clasificadores presupuestales porque enlaza presupuesto, contabilidad, control patrimonial y abastecimiento. Bien, siguiente consulta, Normita. ¿Cuál es el requisito para solicitar un ítem con un nombre parecido a un ítem que ya fue creado? La entidad debe requerir la creación conforme a las especificaciones técnicas de la usuaria, considerando los atributos básicos del bien. Eso acabamos de explicar, ¿no? Ok. Siguiente consulta. ¿Qué área u oficina debe ser la encargada de realizar el requerimiento de creación de ítems? La solicitud de creación de ítems se realiza a través del responsable para interactuar con catalogación, el titular y el suplente del entidad, ¿no? Aquí en previa evaluación de lo solicitado por el área usuaria, nos envía el formato de requerimiento con los datos necesarios para la identificación, no la clasificación y denominación. El área responsable de realizar el requerimiento de creación de ítems corresponde al área en el que se encuentra responsable para interactuar con catalogación de la entidad. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo puede ubicar el ítem de mochila de emergencia en el catálogo de bienes y servicios? Ya. Como les decía, ¿no? Hace un momento en la exposición, yo les sugiero que ingrese por grupo clase y familia. En el grupo 89, vestuario, zapatería y accesorios, calabartería y materiales textiles, la clase 03, maletas, maletines, estuches y afinas, vamos a ubicar la familia 002, mochilas, ¿no? Para este caso deben de completar el material, en este caso si es una mochila de nylon, si es una mochila, no sé, de poliéster, ¿no? Las medidas si es necesario precisarlas, pero no va a indicar que diga mochila de emergencia. Tener también presente que porque requiere una mochila de emergencia no va el contenido, ¿no? El contenido posiblemente sea, pues, este, no sé, una venta, eso lo vamos a ubicar en el grupo de farmacias y afines. ¿No? Entonces, aquí solo van a ubicar a la mochila, ¿no? ¿Por qué no colocamos el de emergencia? Porque la creación de ítem no solo es para el uso exclusivo de una entidad, sino también para que otras entidades puedan tomar, ¿no? Eso es así. Siguiente consulta. ¿Qué es el código de referencia y dónde se encuentra este código? El código de repuesto adquirir, cabe indicar que el código es único y no se repite. Lo que se indica en el catálogo es el código de repuesto original, pero no significa que se tenga que adquirir necesariamente el original. Puede adquirirse el alternativo, pero se indica el original como una referencia para poder identificar el bien. Por ello, recibe el nombre de referencia. Sirve como referencia, pero no significa que solo se quiera el original. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se descargan los RAR de los últimos ítems creados? Las entidades usuarias del SIGA MEF verifican fecha de creación y pueden encontrar en el FTP del MEF los archivos para su actualización en su base de datos. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento que debo realizar si no ubico el repuesto que busco en el catálogo? Puedes solicitarlo por medio del formato Excel de solicitud de ítem. Siguiente consulta. ¿En qué rubro encuentro los repuestos y accesorios? Existen varios rubros de repuestos y accesorios, ¿no? Como por ejemplo el grupo 16 que acabamos de exponer, ¿no? Que es cocina. En el grupo 20 que es construcciones, ¿no? En el grupo 40 que es fundición y soldadura. En el grupo 80, seguridad, entre otros. Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se inactivan algunos códigos de vestuario en el SIGA? Tenemos varias causales por inactivación, ¿no? Que puede ser por duplicidad, por insuficiencia de datos, algún específico, ¿no? Por reubicación de reclasificación, por invalidez, por revisión de uso, por error o por obsolencia. En el caso del vestuario, no indicar el material del vestuario, ¿no? Posiblemente encuentre una prenda que no indica cuál es el material. Entonces, por lo tanto, por insuficiencia de datos puede ser inactivado, ¿no? ¿Se puede crear un ítem de vestuario del mismo nombre, pero con diferente unidad de medida? Si el caso lo amerita, sí. Siguiente consulta. ¿Cualquier usuario puede hacer la solicitud de creación de ítem de un bien de seguridad? El responsable para interactuar con el catálogo es el titular o el suplente. Es quien envía el formato de solicitud de inclusión de ítem al correo de catalogación guión bajo mef arroba mef punto go punto p. Al interior de la entidad existen las diferentes áreas usuarias solicitantes de ítem que coordinan con el responsable para interactuar con catalogación de la entidad. Clarísimo. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo definen el nombre de cada ítem teniendo en cuenta los sinónimos que se conocen en el mercado local? Por ejemplo, junta tórica, sello, o ring. O ring. Sí. El número de parte o el código de referencia que es el que envía direcciona cuando direcciona al nombre técnico. En este caso puede ser un sello. Existe la familia en el grupo 15, la familia de sellos. Y también tenemos la familia que es orin, ¿no? Que si nosotros traducimos es la junta tórica. Entonces, lo pueden colocar en la familia que dice orin, ¿no? O sea, existen las dos familias. Muy bien. Y como última consulta, Normita, ¿el sistema del catálogo permite buscar ítems a través de sinónimos? Actualmente, el catálogo no permite buscar ítems mediante sinónimos. Sin embargo, las entidades pueden hacer la consulta al correo de catalogación guión bajo mef arroba mef punto o punto p para brindar la orientación correspondiente. El catálogo único de bienes y servicios y obras se está considerando el campo correspondiente a sinónimos para facilitar la búsqueda. Bien, Norma, fue la última consulta. Ya te puedes despedir. Bueno, agradezco su asistencia. Más bien, discúlpenos el pequeño inconveniente que hemos tenido. Espero los haya podido apoyar y puedan gestionar su día a día. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Norma, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Catálogo de bienes, servicios y obras, repuestos y accesorios, bienes de seguridad y vestuario. La misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de que hayan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga arroba mef punto o punto p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.